Muy buenas tardes a todos ustedes, señores padres de familia, alumnos de la banda sinfónica, alumnos de la pre-banda y de los talleres de la banda sinfónica. A nombre del Instituto Riva Ciencia para la Cultura y las Artes, la banda sinfónica juvenil de Virta, maestro Elias Valenzuela, les damos a ustedes la más cordial bienvenida. Y más que un concierto, aunque el preámbulo de esto ha sido de un silencio soleno y de un informado, los maestros en equipo de la banda sinfónica han querido y han deseado que eso sea una convivencia, un encuentro a través del arte que sus hijos están viniendo a aprender, el arte que los maestros esfuerzan por compartir con sus chicos, sus hijos, nuestros alumnos, compartir y lograr un encuentro, un encuentro de familia, un encuentro que nos una. Y qué mejor que este tipo de fechas, este tipo de momentos en los que recordamos la muerte, pero más que nada celebramos la vida y celebramos que estamos vivos y agradecemos que estamos aquí, los chicos haciendo algo que les encanta, como es hacer música, los maestros a través de su arte de enseñanza. Es por esto que la muerte entra en la actividad artística del ser humano. Y esto, la muerte se ha reflejado en las diferentes expresiones artísticas desde tiempo y memorial. Casi, casi, desde los albores de la civilización. La muerte y el arte se han vinculado grandemente, en donde el arte rinde un homenaje a este hecho que siempre estará presente en la vida de cualquier ser humano. A través del amor, la desesperación, la admiración, entrega, infidelidad, y muchas otras cosas más que cuando acaece la muerte genera las emociones del ser humano. Es así como surge la relación a muerte y el arte. Y dentro de arte tenemos el cine. Es por eso que en esta ocasión el maestro Enrique Martínez, los maestros y los chicos han elegido una serie de temas que se han reflejado la muerte en diferentes proyecciones cinematográficas. Y es lo que escucharemos en esta tarde. Damos la bienvenida al maestro Enrique Martínez Ruiz, director de la banda sinfónica juvenil de IRCA, maestro de las Valenzuela, y la por feliz de IRCA a esta presentación de grupos, monstruos y muertos. Que lo disfruten. Enrique Martínez Ruiz 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 Enrique Martínez Ruiz